Aquí ya me voy vuelta Buenas, buenas mi gente ¿Cómo andan esos parceros? ¿Cómo andan esos compañeros? ¿Cómo anda la gente bonita de este grupo? Mi gorda bella Necesitan la cola ¿Cómo anda Pequito Foyú? Mal Mal, listo Y un saludo enorme a todo Latinoamérica ¡Jajaja! ¿Qué tenemos hoy, León? Rellenuto ¡Rellenuto! ¿Prepararnos para un boss grande, importante? Uh, pero eso nos va a llevar varios capítulos Ahora sí tengo que llevar el traje de este Y si, si es para un boss, sí Porque ahí si no te matamos ¿Quieren seguir con la temporada? ¿Usted me dice o no? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es lo que más te matas? ¿Qué es lo que más me den? ¡Puede! ¿Qué? ¿Qué es lo que más te matas? Que cajeta El nos da en el peligro Se te escucha despacio No, está hablando ¿No estoy hablando despacio? ¿Que pongas normal? Está hablando despacio por eso, se lo escucha como maricón Eh, como... bajo ¿Que pasa amigo gorda? ¿Le pasó algo? ¿Quieres contar? ¿Quieres abrir? Anda desganado, ¿Qué tú estás haciendo? ¿Quieres que te vayas a abrazar? Yo me voy a poner a hacer misiles Porque me prometieron, no sé qué Un lanzamisiles ¿Quién? ¿Quién te preguntó? No... No me prometí ¿Eh? Pero bueno De acá Encontré un megalosaurio 234 24 Tendría que también o no Jaja Cállate Jajajaja Quislas Las vejes Eligare Gracias por ver el video. Ahem. A ver la pistola asesina. Che, vos sabés que estuve viendo un video y en la cueva... ...se puede llevar los dinos en la criopoda. Ah, mirá. ¿Y qué pasó en la última? Supongo que hasta llegar al final. Sí, sí. Antes de llegar a la cosa, lo podés soltar. Perfecto. Habría que hacer una prueba. ¿Tenía otro ojo? No, no. Es fácil. Pelotón. Ah. Vale, vale. No, no, no. Es difícil. No, no. Encima que las dos veces no buscaste el ojo. La cama quedó la primera vez, sí. No lo encontraba, ¿no? Te fuiste a jugar el Kylo Duty cuando nosotros lo encontramos. Uuuu. Y encima... ...viniste a perder, bueno. Qué bala. Uuuu. Ah, pero no perdí historia. Ustedes perdieron también. Nosotros tuvimos cosas, pero si no acaba el tiempo. No, no, no. Queda otra de salir. Bueno, no voy mal. Así me aseguro de no perder. Uuuu. Y sos cobarde. Bueno, no vaya. Uuuu. Quiero acá un tipo que agarre y diga, no. Te voy a demostrar que puedo. Así. Comperte la cola. Te voy a demostrar que yo puedo. Uuuu. Siempre pude. Eso es lo que quieran. No eso de que vengan y digan, no. Es decir, no me quieren. No, no vengo. Díganme. No, no. Demostrame que podé. Día. Así a la gente tienen que decir así. No vengan con esas frases de, no. Así. Si no quieren que estés. No. No. Vas al otro día y les mostras. Y ahí decís. ¿Eh? ¿Pude o no pude? Así se habla. Lesiones. Te estoy. Vamos carajo. Para reflexionar. I love you, primo. I love you. Yo también. Te amo. Ay. Que asco. Vos sabés que... En inglés no es lo mismo. ¿Qué voy a decir? No lo sé. ¿Quién necesita? Esta. Le decís. Esta. No es lo mismo que this. Esta papá. Sí. ¡List! ¡List! Pero el que está muy cachadillo ¿Có queuda! ¡Ais! ¡Al fin! Para eso vivo, para eso vivo Estaba esperándonos Para eso so vivo ¿En fin? Cuando se le pongas en... Este basta ¡Por dios! Yo también quiero Hmm O sea, un copión quiere, ¿no? Topa, él quiere. Yo soy como el profesor Neuro, que decía TPM, TPM, topa a mí. A ver qué hay acá. ¿Probaron a hacer el crashteador de elementos? No todavía. Estoy friando. Voy a hacer eso. Ahí voy, voy a... A ver, termino hacia algo. A ver, ¿cómo se llama? Tiene que ser en su propio inventario, ¿eh? Poné elementos y te va a saltar. ¿Qué? ¿Medio lila nomás, tío? Es una bola. Tec. Ajá. Ah, no te sientes, no es. Ah, ¿dónde las vi hoy? Para, para, ¿dónde? No, no. ¿El catalyser sería? Ah, menos un chiquitito que... ¿Me evité? Cristal y perlas Por fin, vamos Primero tenés que apretarle en grama, primo Pero cuesta carísimo ¿El cual? Puse 1000 y 1000 Y salen 20 De elemento ¿Qué 1000 pusiste? 1000 de cristal y 1000 perlas ¿Está bien? Carísimo Espérate, me ocupa 50 de cristal Re barato, eh, boludo Carísimo Encima vos, justamente, que decía Ah, al fin voy a ocupar algo Que las tengo al pedo ahí Bien, pero... Seguiré juntando en Genesivo Más fácil La verdad Agarrá con un angre de frizz Yo tenía como 150.000 perlas blancas en... En valguero La pereza es el cristal Y si el cristal lo agarrá con la... Con la... ¿Cómo se llama? Esta acá la... El taladro Te llená Te llená Tendría que hacer mental Y encima está diciendo Que paja esto, que paja lo otro Fijate en el telegram primo Ese que... Que está ahí, me decís vos El que no puedo... Estudiarlo nomás El que dice Element Crafter El que dice Element Crafter Si, no, me dejé estudiando, no sé por qué Element Crafter Ah, Element Crafter Te decía que es una bola tech Si Mira acá el pentavis Poderoso Estudiarlo Te voy a leer el telegrama ¿Eh? ¿Qué me anda allí? ¿Qué? 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 Casi aprieto la jota Pero encima que es difícil apretar esa tecla La vengo de chameo ¿Para que guay te la sostengo? Si me esta grandota Dejalo ahí He, 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 he He, 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 he He, 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 he Oh, boy He separe Me voy a buscar Cristal El próximo moque pongo es para hacer pelas negras Ya está No me voy más Genesis Si hoy estaba en Genesis Esperando El idioma de elementos Nunca aparece Quiero hacer la zona de crianza del agua Yo tengo Maldigo el día que se me ocurrió hacer una zona de crianza más grande ¿Por? La de materiales que me está cortando Darme por lo menos chiquita ¿Fue etona? Sí, fue fue etona Hoy estaba viendo un fragmento de una entrevista que le estaban haciendo Está acá la Amuran Le preguntaban cuánto gana por mes Y la mina dice este año Un millón de dólares por mes Y con la que habilitaron en Twitch Se paró Igual no es que gana tanto en Twitch Esta gana en cosas La OnlyFan Es el El fuerte Y bueno Justo me saltó después En recomendado El de VL Delfi Dos millones y medio Hija de pobre Sí Qué pobre que son A nosotros ni 300 dólares No quieren otra La de pajero ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Mira si yo me dedicarías Sería millonario Te caga de hambre Te caga de hambre Yo soy bastante pajero cuando yo quiero Estamos hablando que vos le tenés que O sea, los pajeros te tienen que bravo Ah, entonces no ¿Qué es eso? ¿Los pajeros son los que pagan eso, boludo? ¿Vos te crees de dónde saca esa plata la mina? ¿Los vagos le pagan eso? Qué bar Qué suciedad de mierda Se están yendo a la mierda No nos pagan a nosotros Que estamos enseñando a jugar Buah Ay Dios I Ay, no Es un megalodón Haciendo la grana de Argentavi Fuera del agua Con la cabeza Adentro Ah, recién se dio cuenta Digo, puta, ¿qué haces acá? ¿Olé al agua? Ah, qué bien Ah, qué bien Ah, qué bien ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Vallenín? ¿Qué era? Gracias por ver el video. ¿Qué? Ya no me hace falta. ¿Qué? 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 Casi, casi, casi... ¿Qué? 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 Ahí está la concha, la lora ¿Cómo se llaman los otros acuáticos que parece el monstruo del lago Nex? ¿Cómo era que se llamó? ¿Los Plesiosaurios? Eh, sí Quiero ver si hay alguno Mmm, uno, dos frentidos Es horrible Lo único buena vida ¿Por qué sos así? No, lo iría a la altura, pero está Muy lejos De mi isla privada Espero que me quede sin dardo Llévalo a Pepe Acá tengo ¡Ah! Sí, a Pepe sí Le he llevado Contraje de submarino No, no entendí el chito No, no entendí el chito No, no entendí el chito Oh, está atento, manochito ¿Bien? En este caso llevaría a María Elena, pero bueno Como te gusta Pepe Pero no entendí el chito ¡Gracias! Ya tengo un macho y una hembra con 10 mutaciones de vida. Si logro que esas dos se junten en uno, soy Jesús. ¿Unos rex? Sí. ¿Y si nos juntamos nosotros dos y hacemos uno? del entorno ¡¡Mmm! 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 ¡Mmm! ¡¡Mmm! ¡Mmm! 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 Bueno, Chotto que desperdicia varias mutaciones en algunas... ¡Mmm! Igual tengo una teoría Creo que si vos lográs las 20 y 20 Mutaciones que querés Después seguís teniendo hijos Hasta que las 20 caigan en lo que vos querés Es que siguen cayendo 20 Es un porcentaje Hasta 20 Tenía ponerle el 13% De mutaciones Si tenés más, creo que eran al 7 Claro, a lo que me refiero es que Por ejemplo, si yo tengo un macho con 20 mutaciones En vida y uno con 3 O sea, el hijo no hereda Esas 20 en vida Hereda repartida Entonces ponés Si vos tenés 20 mutaciones repartidas 5 acá, 5 allá, 5 allá Puedes tener un hijo que tenga todas juntas en vida Claro La cosa es mutarlos Y que te tengan un nojete Astral Que te caigan ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no. Me olvidé, el bebé gache. No, no, no. No, no. Ojo, acá hay un vacilo mujer. No tengo ni puta idea de dónde será esto. Parece una cueva. Acá en Balguero. No, no, no. No, no, no. Seguramente es la cueva de la cascada. Sí, sí. Sí, sí. Pero volví por el gache. Gachi. Ahora me querés el bebé gache. No, veo si da algo bueno. Si no, ya sabés qué pasa. ¿Pistolita? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No hay tanto. No hay tanto. No tardé para que muera tan rápido. Te suicidó. Fíjate el bebé. No, no. Pero a ver. No, es que está haciendo mar. Recién parido. A ver si no está trabado con la hembra. No. No sé qué pasó. Te murió. Sí. Es lo más seguro. No sé, monstruo. No hay problema. Listo. 15 minutos. ¿Qué haces si no quiso? No se pierde el tiempo. Pim, pam, pim, pam. ¿Cómo es? Pim, pam, pum. Eh, cuando faltaba el pum. Ah, tu hermana. Las cachas. Eh, pará la mano, monó. Paren la manopla. Ah, déjate joder. A ver. Vamos a Genesis. Me voy nomás, entonces. Me voy nomás, entonces. Jejeje. 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 ¿Vas a tener Genesis? Sí. Sí. ¿Qué cita? Tu cola. Ah, ya voy. Entonces para allá. Estoy buscando bichos. Que quiero. Voy de escáner en escáner. ¿Está bien? No, pero acá no tenía el escáner, ¿no? No. Acá debe estar en la casa de Guille. Sí. Llévate. Llévate. De paz. Ah, ¿que me llevo? ¿Todo? Jejeje. No. Tampoco. El escáner. Ah, no, no. Estamos hablando de eso, por favor. Vos escuchaste, eh. Sí, el disco al debate. Eso no es el escáner. ¿Que está llevando bien? Dejá la caja de elementos, dejála ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé que te reís, si voy a salir. Tengo una papita. No, acá no tengo coso. Voy a tener que volver a la puta isla. ¿Qué no tenés? Va a tamear. ¿Qué necesitas? Un pienso. No, eso no tengo. Ya, listo. Yo no pienso. Ya saben. Más que en tu cola. Por lo menos pensar en él. Mío, un giga. ¿Alta cola? Un giga R. ¿217? No tengo pendiente todavía. Mirá un pulpo esto que quiero. 2.42. Yo tirando y tenés máximo nivel montón. Interesante. Ve a los Yagomen. 42 ataques de Yagomen. Ah, puede haber de 50 porque hay 1 con 50 de salud. ¿Sí? Lionfish Lion se llama. Malísimo el nombre en inglés. No, pero me parece que ese no es el nombre verdadero. Sino el nombre del objeto, por así decirte. No, no. A mató a un par de tingüinos. No. ¿Están ahí la voz? ¿Sí? No, mi tingüino no. Me quedé sin polímeros. ¿Qué creíte? No es personal esto. Le digo a los pingüinos. No es personal. Justo, chiquitita como me dice. Delcebu. Toad. O sea, es una gana. No se complicaron la vida. Nada más se mataron. No. 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 No, no, no. No, no, no. Veni chiquitín, veni. Veo que me hubiese una granja de pingüinos. ¿Con la pistolita? Los mata con la pistolita y después recojo con el... Qué hija de su madre mía Qué cocheo Es que él leo con el pelagón, hija Qué interesante Nunca vi tanta maldad ¿Eh? Nunca vi tanta maldad Ah, ¿no lo viste asombrado? Viarlo para poder matarlo Bah, nunca vi una vaca, chancho Viarlo para poder matarlo Es muy fácil, tiene que matarlo en la naturaleza Sí, como los frigoríficos Como yo Al final nunca más fui a ver por una pareja de dragombos Yo con todo lo que conseguí Fuera de cámara ¿Todo lo que tuviste por comando? ¿Todo lo que tuviste por comando? Comando ¿Todo lo que aparecían por comando? Nada Nada Tomá Vos estuviste presente Eso es bien Incomprobal Mirá como te dejó solo tu amigo Mutación 1 Mirá en qué mutó En comida Espectacular Lo más buscado son comida y oxígeno Todos los argentinos me mutaron en comida Todos los argentinos me mutaron en comida Todos los huevos que tuvieron ¿Qué argentinos hay? Lo que tengo Ah A mí los últimos me gustaron en vida Vienen Ahí te digo bien Ah 79 ¿Viste el huevo del... ...del angry and freeze? O sea, ¿sabés que tenés huevo? ¿Escapamos? Si, tiene que poner la puta en que ahora... ...medía en el agua Nooooo ¿No? Y ese era obvio que ibas a tener huevo ...coro 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 ...acos ...coro Claro, ahora es obvio Me parece que ese Un pelo, un pelo, yo me refería a los vacilos Capaz que el pleso es serio también No había prestado Atención eso ¿Y lo se la canto? No, por favor O se la muestra De suerte salió con mal ataque El macho tiene 61 niveles de ataque y salió con 50 Ya está muerto No, ¿por qué sos así? Decime que probaste la pistolita No, no, todavía no Ah, no, lo mataste en el huevo Y lo rompí con el huevo Tengo que hacerla todavía No vi ni el crafteo Deja de romper los huevos Guau, uno de baja ¿Por qué se te está diciendo de hoy, boludo? No, pero no tuve la necesidad de usándolo Pero ahora sí Llegó por acá ¿Y cómo elijo la función? Mantiene presionada la tecla R Y el hit Dino ¿Y puedo matar Dino salvaje? No Sería re fácil, boludo Si con un tiro lo matás, boludo Ese es para sacrificar Justamente si lo tenés en PB A ver, vamos a probar con alguno Moyo ¿Dónde está Moyo? Listo, este Tecno Red Feo Moyo Me hace Tengo Red ¿Cómo va muy bien? Hasta la vista Moyo No le hice nada No, tranquilo ¿Eh? para que como la guardé y la saqué, capaz que no estaba en kill está en Dino y ahora? tengo que cambiarle algo más? fijate que te dice el nombre ahí en el arma si, si, dice Dino ah, kill la de arriba ablace nooooo que ablace por qué sos así dijo? o pide que muere el bastillo millones del fin cual sería ese? el hijo que le pone el nombre mi primer millón mi segundo millón matarte a la gente ahí nomás al original 2.0 no? si no conto básicamente me la gentabia a ver si me mueve a ver gachita este metal ¿quién quiere metal? nooo puede ser así no 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 se puede yo quiero ir para hijo de mil putas no está naaaah por qué sos así no 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 eso Bueno, ahora tener una granja de pingüino o de pato, tiene sentido. A ver si cuando te la ponga de revolver, ¿eh? Por supuesto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 A ver un genesis de dos. Se puede encontrar el Basil. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la entrada de la Cua de Sombrero? ¡Gracias! El lago que está en diagonal con nosotros. ¿Viste que hay tipo unos tanques de agua? ¿En la base? Bueno, el que está ahí abajo. Debajo de ese tanque de agua puede hacer una entrada. Si no tenés que irte por el agua... Por el lago... Derecho. ¿Viste que están todos los... Megalodones, todos ahí? En una parte hay una entrada. No, voy por el tanque de agua. ¡Gracias! 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 Hm. Esto no conocieron el par de vallenismo ¿Cómo están palmando? Asesino Bueno, ¿cuántas cosas hay? No paran de venir, me ganaron ¿Viste? Me parece que no hay ninguna cantidad Ya están todos muertos, pero bueno Mi mouse no soporta mucho Tentáculo loco ¿Cómo se está mirando? Me olvidé traer las cosas ¿Con pelas negras? No, 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 no vengas, no quiero matarte Ahí lo mato Voy a buscar pelas negras, me olvidé La separé para traer y no traje Voy a buscar pelas negras Soy un gen Lo mato No tengo miedo Ay, no, no hay que ir Que no hay un genuino Tengo un genuino Allercer Ah, pero el pienso no servía, ¿no? Ah, puede ser Y ahí, ¿no te he mostrado, boludo, la cosa? No, me olvidé, mirá, iba tan cegado de que tan convencido de las formas negras que me olvidé No importa, ya volví Me gusta como si el telepore está bajo el agua, te pone la gotita Como que sepa que está yendo al agua A ver, vamos a ir a explorar la zona Vamos a limpiar primero todos estos meraldones Van a venir a romper los bombos ¿Qué asesino, por Dios? No te preocupes 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 Vení, seguí en el tentáculo loco No te preocupes Gracias. No puedo hacer que abra la jeta, ¿cómo mierda era que se hace? Pégale. No, le pasa que necesita un dinosaurio, que agarre un dinosaurio. Por eso, lo tengo en mi vacilo, no lo agarra, güey. No, necesita un... como el otro, el mosasaurio. Porque es muy amplio. Entonces ahí sí, es más fácil. Se tiene que poner ahí, bueno. Vamos, chico. Tú puedes. ¿Tengo que meterla en la boquita nomás? Exactamente. Hay polvo de elementos en el espacio. Qué polvo. Estoy juntando el polvo. No, mierda me mata. Ya. 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 Un poco de vallenin. Madal. Vallenin, apurate que... Tienen 80 Mb. perdones. Se armó un quilombo acá. El tole tole. Se armó el tole tole. Se armó el tole tole. Qué hijo de puta. No puedo agarrar el puto. Así lo ponía. Tiene mucha velocidad. Se agarra la desesperación. Che, no lo quiere soltar los otros. Lo atacan la pala. Lo persigue hasta matarlo al pobre. Al pobre pulvito. Y defiende al dueño. Es como los perros. Depende de qué perro. El mío se pelea con el primero que le cruce. Los tuyos porque son adaptados. Si tenés esos perros ganichetados. No siguen para un sorete. Se mean encima nomás. Que hijo de puta, boludo. Que hijo de puta, boludo. Igual que la noticia esa del... Del perro que arriesgó en su vida. Para que escapara un niño. Se enfrentó con un lobo. Ah... La re puta que te recontra pareja. Pobre lobo. Pobre lobo. Por el perro. Eje. ¿Y quién ganó? Depende de qué perro era o no. Ah, el perro murió, boludo. Y un lobo es más grande que un perro, boludo. En serio, o sea... ¿En qué ganó? Eso no se pregunta, o sea... Y le hicieron tipo una historieta y dice... Si vos ya sabes que no vas a poder conmigo. ¿Viste dónde está el niño? No. Entonces ella ganó ya. Espectacular. 10 de 10. Perdedor. Perdedor. Defendió la vida con su propia vida. La mierda está el vacilo, boludo. Que me prometieron. Jajaja. Miel 25. 25. Ahí está bien. Más rápido, boludo. No, ese me ha ganado en Alpha. Había tardado 3 años en matarlo. No tienes que pensar en tu propio... Pobre mago, boludo. Por eso. Ni fui a pegarle. ¡Me va a un DUNKLU! 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 Nunca me acuerdo del pobre. Más feo encima, tío. DUNKLU! 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 No me acuerdo ni que hice hoy. Era como más para allá, no? A ver, sí! Ven que los estoy matando sin parar y siguen viniendo los mealones Son como el perro contra el lobo Pero todavía nadie escapa Vos viste el vacilo? Está muerto el vacilo Tuvo que venirme el mealón alfame Vamos Maus, vos podés Espectacular Espectacular Ahí si pasa el control de calidad Y vino Duncan también Encima nunca vienen ellos Son re cagones Ven cuando otro está peleando Ahí voy, ahí voy Había ayudado muchacho Si nunca te hacen nada Vos pasa por el lado, no te hacen nada Ahora, si otro te está peleando Ya viene el Es patota de valiente No andan más lentes porque ya acabo muriendo Espectacular ¿Cómo está quedando esto? 33 ¿Qué estás haciendo primón? El área de crianza Ah La de materiales que estoy ocupando No está en el libro No está en el libro Yo hoy me dediqué a juntar materiales En el espacio En el espacio No está en el espacio Nada ¿Qué nivel es? Gracias, Pulis Era 2.42 Cuando lo encuentre Va a ser Creo que va a tardar en tamear si es ¿Por? Porque muere Le acabo de dar un coso Le acabo de dar un coso Y ya Lo damié Alguien que estaba en la isla Un pienso nomás ¿Pero qué nivel era? 2.41 El culo te llevé Ah Cuando puedo te vas uno ¿Alguien está en Genesis 2? ¿Alguien está en Genesis 2? ¿Yo? ¿Vos sabés dónde están los escáner? O sea, anda a mi casa Y fíjate en el escáner Dale, Iván Las coordenadas Un minuto, un minuto Que estoy en el espacio Del vacilo Un minuto, un minuto Me bajó el mar Me bajó el mar La vida sabrosa ¿En la base o en tu casa? En mi casa si querés O si no en la casa de Guillén Ahí no hay forma de rally En mi casa está fuera O sea, está al lado de donde te le transporta Está ahí el tránsito El tránsito 74 El nivel es 251 Sí ¿Tiene que estar por acá o no? Acá hay otro Tiene otro cerca pero es menos 41, 82 y 72 No, 41 y 72, perdón 142 veo uno acá, acá está el 251 Gracias por comunicarte con Aguar Te informo Los gastos serán descontados de su factura De peligro, eh Más IVA Primero vamos a limpiar la zona Ya que estamos en esta casa, vamos a mirar a ver qué hay No hay nada, Edgar Vos no sabés lo que hay, yo estoy buscando No hay nada No, no tiene Sí Hum, cuánta de esto que hay De sobre encima hay mucho Vamos a dar cuenta si le falta la mitad Uy, lluvate lo que quieras, lo que necesites Total, tengo un montón en la isla No tenés lo que yo necesito ¿Dos huevos? Plata Bueno Bueno, uno más y lo tome hoy Vení va, Jemín, quédate cerca ¿Por qué les gusta morir, boludo? Yo no quiero matar A todo esto, ¿es hembra o macho ese que está buscando? Hembra Espectacular ¿Qué calor que está haciendo? Carabito, ve, ya tenía que prender el aire Por suerte los por ahí tenemos un PC No os preocupéis ¿Cuándo va a querer comer? No va a comer No, por eso te decía Lo que demora, bueno, ¿251? Ya Bueno, yo también uno 251 Y demoró su vida, boludo Me estoy matando, me entro Encima no se está miedo de una por una teta ¿Por eso? Literalmente Necesitas dos pienso para el 251 Uy, tiene mejor ataque que me vaya el niño ¿Cuánto tiene el ataque? 39 El culo te lleva aaaaaaah Te va a madurar Nunca maté, Jemín Por favor Nunca maté Ah, ¿por qué se hace así? Por favor, no te vayas más para allá Que van a venir aquellos megalodones Lo voy a tener que matar No quiero matar más gente Y la que necesito Sabelo, vos estás condenando a todos los que están viviendo acá bajo el mar Mientras más tardes Encima allá hay un Tuzo 142 Que va a venir a tocarme un huevo derecho Porque encima ahora necesito un Mosa para el señor ¿Y sabés de dónde lo voy a sacar? De la casa guille Te lo aprieto, boludo O sea, si es para eso No, yo voy a juntar Mimosa Ah, boludo ¿Mimo? Mimosa Mimosa Ay, qué mimoso que sea, boludo Listo, ya tengo nombre Va a ser Embraer y le voy a poner Mimosa Así salen los nombres Estás discutiendo Va a ser Embraer y le voy a poner Mimosa Y al macho Mimosa Ah, pelas Bueno, un poquito más arriba no puede irte, ¿no? Porque está el techo de la cueva Mirá, ¿ve? Ahí vienen a morir, ¿ve? Esto es tu culpa, ¿ve? Yo lo hago así Y mueren por tu culpa Todos estos pudieron haber saldado Si vos te dejarías dar de comer Ah, pero cuando lo tenés tamiado Te morfa a dos manos, ¿eh? El hijo de puta Si Encima Guayani se le está parando ya De tan solo verlo Oye, ¿qué pasó? Dale, para hoy, Pompito Se está viniendo, hija de puta, ¿no? No, la re No, te puedo creer que venga un alfa ahora, boludo Si hasta acá se escucha el tiquiqui ¿Querés te ayudé? Estoy seguro que ahora va a querer comer No, no te acerques que vas a morir Encima, no solo eso Imaginate si le pegás Perdés toda la La efectividad La efectividad No, pará, que ahora viene un Dungan también Que estaba cruzando por acá Y vio el alfa Por eso, vio que otro estaba peleándote Y dijimos, bueno, vamos a meternos nosotros Encima es más duro que el alfa O sea Listo, es todo muerto Ahora, Pompito Cuídate quieto, papá Registrar Llego diciendo lo mismo Esto lo causaste, güey Se podía haber evitado eso Esta masacre En Texas Cuando vos quieras, eh Ya va por la mitad de la comida Y todavía no le dio hambre a la piba Porque tiene medio barra de comida Si si maldado, eh Supuestamente se tendría que Tamearse en Dos minutos cuarenta y tres segundos Uh, sí ¿Voy dos minutos quejándome? Eh, sí Está como veinte minutos, boludo Pero viste que yo te dije Pero yo pensé que con uno lo tomé O el otro dos cuarenta y uno Por ahí, tomé de uno O sea Todo fácil, pa' amor En realidad es fácil Bueno Solo quita tiempo Buah, encantame, estoy bien ¿Qué onda, perro? ¿No te robaron la bici? ¿Nada? ¿No? Vale Yo te voy a robar la bici A pelaci No, porque sos así Bueno ¿Por qué sos así, asesino? Viene el delfín a ponerme el hocico, boludo ¿Ésino? ¿El delfín a ponerme el hocico? Como no, por favor. Había un barquito chiquitito. Está bueno este fondo del mar, eh. Me enredó. Mientras me estoy rasgando el gol, mira. Ah, imaginate cambiarlo con pescado. 38 pescados. Pero le faltan 3.000 de comida, boludo. ¿Qué está esperando el pamorfan? Huele la desesperación. En el que estoy yo se está morfando la vida. Ahí está listo. Me habría ocupado como unos 800 cimientos tech para hacer esto. Me falta levantar las paredes. Suerte. Por favor, gracias. Cuando lo termine se va a hacer un culiadero. Un culiadero de dinos. ¿Alguien más quiere morir? ¿No? ¿Vos? Ah, me apareció. ¿De seguro puedo bajarme? Sí. Nunca más quiero venir aquí. Espero no te muevas para comer. Bien. Ahora usamos esto y vamos a casa. Vamos. 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 Bueno, lo que voy a hacer es dejar a Valle en un sueldo por ahí Total, ya no necesito subir de nivel Qué asesino ¿Te imaginas lo pongo en modo agresivo y lo suelto por el fondo? Qué asesino que sea Mataría a todos Bueno, Jenny, ganaste tu libertad Es más, voy a poner deambular Espero que vuelva a comernos a los comederos No va a ser tan boludo de morirse sin comer ¿A dónde lo dejaste? Acá, en mi patio Acuático Vení, boludo Vamos a hacerte comer algo porque ya veo Estos muy osados No creo que salga del agua tampoco a respirar y morirse Ah, eso no creo Listo Sé feliz, Vashimi No te olvides de popa Mirá como salta la alegría A ver, hacemos la escena Salta Salta Willy Salta No, no saltó La mierda Por fin Qué feo que es el huevo de Underfish No voy a hacerlo, me parece Pero parece el aparato de reproducción de una mujer Abierto Y encarnado No voy a salir 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 No, no, no El presupuesto de elementos me estoy dejando en los muta... muta... mutaítos Pero vale la pena Bueno mi gente me voy dejando No, que tengo... No vemos... Está en la cola... Uy, que se escucha también ¿Digitarlo? No, no, no Un tipo que nos guarda la cama ¿Los vemos con mi cobre algo así? Típico, eh No, no, no No, no, no No, no No, no No, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ahora que estamos solo? ¡No! ¡Sí! Es como un chavino, no se ve ¡Gracias! 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 Bueno, antes de irme, vamos a ir a visitar la sala de crianza ¿Por qué queda en el mismo lugar? Ah, acá está ¡Me he cargado! A ver, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Acá acá? Ah, claro, acá, acá Ah, allá Ah, pero ni empezaste Y mirá lo que es esto, boludo Estás drogado Estás drogado, ¿no? Y vas a ir por el agua ¿Qué consumimos? Mirá lo que es esto 800.000 de metal, acá El es medio Mi corazón me tardó Tanto en cargar esta zona La cabezona Mierda, hombre Y lo que pasa es que yo quería tener todo parejo Entonces, ¿sabés cómo hice para poner todo parejo? ¿Sí? Envoliendo mucho cimiento abajo De piedra Jajaja Que... Naaaaa Hay que ahorrar, boludo Jajaja Encima son tech, ¿no? Sí, son todo tech Qué pereza hacer los tech Monté tres impresoras en... En Genesis 2 y lo hacían dos patadas Qué hijo de que... Pero así igual me llevó la vida Tiene que ver acá Tiene que ver acá Hmm... Tiene que ver acá